7 frutas que te limpian el colon. La constipación o estreñimiento es una condición que afecta al 27% de la población mundial y que se encuentra asociada al desarrollo de afecciones intestinales, como la enfermedad inflamatoria intestinal, la diverticulitis y el cáncer colorectal. Facilitar la recuperación del ritmo intestinal es una tarea que no todos saben cómo abordar, más aún cuando este trastorno se vuelve crónico, pero que es necesario asumir para reducir el riesgo de complicaciones mayores. ¿Cómo mejorar el ritmo de las evacuaciones de forma natural? ¿Qué frutas debemos incluir en la dieta? ¿Pueden algunas infusiones ayudar a reducir la constipación intestinal? Quédate hasta el final y conoce cómo tratar el estreñimiento desde casa y sin efectos adversos. Fruta 1. El kiwi te cura la constipación. El kiwi aporta 3 gramos de fibra por cada porción de 3.5 onzas, el equivalente a 100 gramos de pulpa. Si bien es posible que no comas 100 gramos en un solo momento, la verdad es que el kiwi tiene una combinación de fibra soluble e insoluble que beneficia tu salud intestinal. Su aporte de fibra soluble atrae el agua hacia los intestinos, lo que ralentiza la digestión y favorece la formación de heces suaves que se mueven con facilidad por el tracto intestinal. Además, la fibra soluble del kiwi se caracteriza por absorber una carga mayor de agua que otras formas de fibra soluble, permitiendo que las heces se formen con mayor tamaño y que se excreten con mayor facilidad. Igualmente, la fibra soluble permite controlar la degradación de la glucosa, manteniendo un mejor equilibrio entre las bacterias que conforman el microbioma intestinal. Por su parte, la fibra insoluble del kiwi permite aportar mayor peso a las heces, favoreciendo una mejor motilidad intestinal y asegurando evocaciones más frecuentes. En cuanto a la efectividad del kiwi para el tratamiento de la constipación, investigadores de la Universidad de Michigan encontraron que, en comparación con las ciruelas pasas y el psyllium, el kiwi mejora la consistencia de las heces, reduce el esfuerzo durante las evacuaciones y efectos adversos según los resultados arrojados por un estudio que abarcó a 79 pacientes. En este estudio, los pacientes consumieron dos kiwis por día durante dos semanas. Fruta 2. Comer mango te ayuda a limpiar el colon. El mango es un fruto maravilloso, no solo por su sabor y aporte de nutrientes, sino por su elevado aporte de fibra dietética. Un solo mango mediano de unos 365 gramos aporta cerca de 5.38 gramos de fibra, una carga bastante elevada en comparación con otras fuentes nutricionales como frutas y verduras. Su alto aporte de fibra hace del mango un fruto ideal para reducir el estreñimiento, pues mejora la frecuencia de las evacuaciones, así como la consistencia de estas. Pero esto es solo una parte de sus beneficios para la salud intestinal, pues el mango es rico en polifenoles, cuya acción antiinflamatoria ayuda a reducir la inflamación intestinal en las personas con estreñimiento, lo que favorece la salud del colon. Reduce la acumulación de desechos en esta parte del intestino grueso y además favorece la salud del tejido intestinal, previniendo con ello el desarrollo de tejido anómalo o cancerígeno. Fruta 3. La ciruela pasa te ayuda a la constipación. Las ciruelas pasa son una de las frutas más buscadas para el tratamiento de la constipación o estreñimiento, por su efecto laxante. Sin embargo, este efecto no se produce por su aporte de fibra dietética, sino de alcoholes de azúcar. Las ciruelas pasa son ciruelas deshidratadas, es decir, que se han secado para extraer su carga de agua dejando la mayor parte de azúcar natural con ella, pero perdiendo incluso parte de su fibra. Dado que las ciruelas son frutas con un alto contenido de azúcares, una vez que se deshidratan, su aporte de azúcar se eleva y un tipo especial de azúcar que se produce de forma natural en estas frutas es el sorbitol, un alcohol de azúcar que tiene efecto laxante, ya que no puede ser degradado por el microbioma bacteriano intestinal, de allí que tenga un efecto positivo en la reducción del estreñimiento. Una porción de 100 gramos de ciruelas pasas aportan entre 11.3 a 15.5 gramos de sorbitol y 7 gramos de pectina, un tipo de fibra soluble. La combinación de ambos compuestos favorece la formación de heces suaves y abundantes en cuanto a tamaño, ya que atraen mucha agua hacia los intestinos. Por esto, comer ciruelas pasas en caso de estreñimiento resulta efectivo para reducir la constipación. ¿El jugo de ciruela pasa funciona? Sí, tomar jugo de ciruela pasa ayuda a reducir la constipación y favorecer un mejor tránsito intestinal. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el jugo de ciruela pasa contiene una menor cantidad de fibra dietética y de sorbitol que las ciruelas pasas enteras. Una porción de 100 gramos de jugo de ciruela aporta un gramo de fibra tipo pectina y 6 gramos de sorbitol, una cantidad bastante reducida en comparación con las frutas enteras. Aún así, tomar jugo de ciruela pasa ayuda a mejorar la función intestinal cuando se toma de forma diaria. Fruta 4. Las peras tienen pectina, te ayudan a la constipación. Las peras son un tipo de fruta de sabor dulce y textura suave, que se caracterizan por su valor nutricional y su aporte de fibra. Una pera de tamaño promedio pesa unos 178 gramos y aporta 5.52 gramos de fibra dietética. Un tipo de fibra muy presente en las peras es la pectina, el mismo tipo de fibra que se encuentran las manzanas, el kiwi y las ciruelas pasas. La pectina es un tipo de fibra soluble, es decir, que estimula la absorción del agua formando una especie de gel que retrasa la digestión y favorece la formación de heces más suaves y blandas. Esto asegura un tránsito intestinal más fluido, pero sin el riesgo de evacuaciones líquidas o de diarrea. Además, la pectina se caracteriza por apoyar el equilibrio del microbioma intestinal, lo que favorece aún más la salud digestiva. Consumir peras enteras ofrece una acción más efectiva contra la constipación que consumir manzanas, puesto que su carga de pectina es más elevada. Igualmente, la pectina se ha asociado a la reducción de la inflamación, el sobrepeso y a un mejor control de glucosa en sangre. Por otra parte, la fructosa presente en las peras también contribuye a mejorar la frecuencia de las evacuaciones intestinales gracias a su efecto laxante. Fruta 5. Las uvas te alivian la constipación. Aunque las uvas son más famosas por su carga de antioxidantes y compuestos que ayudan a preservar la salud celular, también pueden apoyar a la función intestinal. Las uvas aportan una cantidad moderada de fibra dietética y agua. Esta combinación permite la ralentización de la digestión y la formación de heces suaves que pasan sin dificultad por el intestino grueso, mejorando la frecuencia de las evacuaciones. Además, gracias a su alto aporte de antioxidantes y compuestos como el resveratrol, las uvas ayudan a cuidar la salud del tejido intestinal, en especial del colon, reduciendo la acción de los radicales libres y de las toxinas que se acumulan en esta parte de los intestinos. De esta forma, las uvas contribuyen en la reducción y prevención de enfermedades del tracto intestinal, como la inflamación y el cáncer. Fruta 6. Comer bayas. Las bayas o frutos rojos son uno de los tipos de frutas más recomendados para el cuidado de la salud por su caudal de antioxidantes y compuestos que fortalecen el sistema inmune, pero también sus efectos positivos sobre la salud digestiva. Las bayas son ricas en fibra y agua, por lo cual ayudan a mejorar la frecuencia de las deposiciones intestinales y su consistencia, ya que alternan fibra soluble e insoluble. Entre las bayas que más se recomiendan para el tratamiento de la constipación destacan las frambuesas, aunque las moras, fresas y arándanos también son una excelente opción. Fruta 7. El aguacate te ayuda a mejorar la digestión. El aguacate es un excelente aliado de la salud general, pues aporta grasas buenas, fibra dietética, antioxidantes y nutrientes que apoyan la función metabólica, el sistema inmune y la reducción del colesterol. Pero quizás uno de los datos menos conocidos del aguacate es su efecto sobre la salud digestiva, con un aporte de 6.7 gramos de fibra por cada 100 gramos de aguacate. Este fruto es sin duda uno de los que mayor aporte de fibra proporcionan a la dieta, lo que se traduce en un mejor proceso de formación de heces y en un tránsito intestinal más fácil, que asegura una mejor frecuencia de las deposiciones. Además, la fibra del aguacate también sirve de alimento a las bacterias del microbioma digestivo, lo que mejora el equilibrio y proviene la constipación. Pero esto no es todo, pues las grasas buenas del aguacate también ayudan a dar peso y suavizar la consistencia de las heces, lo que mejora el tránsito intestinal. Y si esto aún parece poco, el aguacate aporta vitamina E y antioxidantes, compuestos que son esenciales para reducir el daño celular en tejidos tan frecuentemente expuestos a contaminantes, como el intestino grueso, ayudando así a prevenir el cáncer y otras afecciones intestinales. Los mejores tés para la constipación. Número 1. Té de cena. El cena es un árbol que se caracteriza por sus compuestos laxantes. El té de cena se hace tomando hojas secas y vainas del árbol, las cuales contienen glucósidos, compuestos que promueven el movimiento intestinal. Esta infusión es una de las más consumidas por su efecto laxante para el tratamiento a corto plazo del estreñimiento. Número 2. Té de ribarbo. El ribarbo es una planta que se cultiva como verdura. De esta planta solo es comestible el tallo, el cual se suele usar en la preparación de postres como mermeladas y pies. Se suele usar en ensaladas, aunque también su extracto se utiliza para el tratamiento del estreñimiento. El té de ribarbo favorece la frecuencia de las deposiciones y mejora la consistencia de las heces. Se cree que esto se debe a que altera la flora bacteriana. Si bien el té de ribarbo no tiene un efecto tan potente como el extracto, aún se puede tomar para aliviar el estreñimiento. Igualmente, el extracto líquido de ribarbo también se puede agregar a otras bebidas. Número 3. Té de olmo resbaladizo. El olmo resbaladizo es un árbol bajo cuya corteza se encuentra un tipo de fibra conocida como musílago, que se caracteriza por su textura babosa. Esta fibra ayuda a formarse suaves y voluminosas, mejorando así el tránsito intestinal y la frecuencia de las evacuaciones. Además, el olmo resbaladizo estimula la producción de musina, un tipo de mucosidad que cubra las paredes intestinales, asegurando un paso más suave y fácil de los desechos orgánicos. Tomar té de olmo resbaladizo puede apoyar el tratamiento de la constipación a corto plazo. Número 4. Raíz de diente de león. La raíz de diente de león contiene un tipo de fibra soluble conocida como inulina, la cual aumenta el volumen de las heces y favorece su evacuación. Sin embargo, el diente de león también se caracteriza por su acción diurética, por lo que consumirlo con frecuencia puede agravar la constipación al reducir la cantidad de agua disponible para la formación de las heces. Número 5. Hinojo. El hinojo es una planta que se cultiva como verdura. Es de tallo grueso y sus hojas se usan para la preparación de infusiones. El té de hinojo es de uso común en el tratamiento de afecciones digestivas, como la constipación, los gases y la distensión abdominal, y se cree que tiene un efecto similar al polietilenglicol, un fármaco usado para tratar el estreñimiento. Número 6. Jengibre. El jengibre es un rizoma de uso muy común en la medicina tradicional o casera, pues permite tratar desde afecciones gripales hasta digestivas. El té de jengibre se suele usar para aliviar las náuseas, la hinchazón y los gases cuando hay trastornos digestivos, como la indigestión, mejorando la función digestiva y permitiendo recuperar la fluidez de las evacuaciones. Número 7. Té de sauco. El té de sauco se usa con frecuencia para aliviar síntomas asociados a los resfriados, la gripe y los trastornos digestivos. Una de las principales propiedades del sauco es su acción laxante que ayuda a mejorar la frecuencia de las evacuaciones y reducir el estreñimiento. Para elaborar el té de sauco se utilizan las flores del arbusto. Sin embargo, también se puede obtener extracto de sauco de sus pequeños frutos o bayas. Número 8. Té negro. El té negro contiene cafeína que facilita las evacuaciones en algunas personas. Tomar té o café negro puede ayudar a disminuir el estreñimiento. Sin embargo, hay que beberlo con moderación, ya que su efecto diurético también puede afectar la formación de heces blandas y empeorar la constipación. Incluir alimentos ricos en fibra dietética es el primer paso para mejorar la función intestinal y reducir el estreñimiento, además de aumentar la ingesta de agua y líquidos. Incluir en tu dieta las frutas que hemos mencionado te ayudarán a tratar el estreñimiento en pocas semanas. Pero ten en cuenta que si el proceso es muy lento o no observas resultados favorables, debes consultar a un médico. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan 7 frutas que te limpian el colon. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud. ¡Gracias!